A la Santidad Acudo a ti con entera confianza para pedirte Me veas siempre libre del mar así como de todas las adversidades y peligros Y en mis necesidades te ruego que me otorgue tu favor Padre del Cielo, Jesús buen Pastor, Espíritu Santo, vos suplico Por la intercepción y merecimiento de la Santísima Virgen María Me desdé vuestra ayuda, guía y protección en todos los asuntos y preocupaciones de mi vida Gloria a ti Dios, Padre, fuente de bondad y eterna sabiduría De ti procede la vida, de ti nos viene el amor Haz que todo momento obre con rectitud y prudencia para gozar de los bienes y consuelos que me envía Acuérdate que soy tu hijo y apiádate de mis padecimientos, de mis necesidades Y concedeme existencia en esta difícil situación, hacer petición Gracias Padre misericordioso por estar ahí Gloria a ti Dios, Hijo del Padre Celestial En cuyo sagrado corazón mi alma encuentra refugio Enséñame a imitar fielmente tu vida y tus virtudes Dame firmeza y constancia para cumplir tu enseñanza Y haz que practique más a menudo obra de caridad No me abandones en la lucha diaria Líbrame de los lazos que me entiendan los enemigos Aléjame y protégeme de todas adversidades que me peturben Y concédeme tu milagrosa ayuda en este problema Repetir la petición Gracias buen Jesús por estar a mi lado En los momentos de desesperanza y de angustia Gloria a ti Espíritu Santo Claridad que todo lo ilumina y que eres el gozo La armonía y la alegría de la creación Haz que seas siempre doce a tu divina inspiración Dame paz, dame auxilio en mis carencias y problemas Y concédeme tu ayuda para que pueda alcanzar Lo que en estos momentos tanta falta me hace repetir la petición Gracias Espíritu Divino de amor Por auxiliarme cuando todo está oscuro y necesito luz Madre y Reina mía Señora de los cielos Tú que estás tan cerca de la Santísima Trinidad Ruega por ti y mis actuales problemas y carencias Sé tú mi abogada y mediadora Para que mi súplica seas atendida Haz que obtenga el milagro que tanto preciso en mi vida Gracias mi amada madre Bendita Virgen María Por tan ser comprensiva Atender mis demandas Divina Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Concédeme tu clemencia Concédeme tu bondad Y dame pronta solución en mi tristeza y angustias Amén